Yo hoy le presento el programa más fácil para pasar sus fotos de su iPhone a su PC Realmente el programa está a otro nivel Antes de empezar quiero aclarar que el programa no es 100% gratis Así que vale la pena verlo El programa mi gente vale lo que cuesta Vamos arriba ¿Qué necesitas? Una computadora con Windows o iOS Necesita obviamente tu iPhone y necesitas un cable de muy buena calidad Preferiblemente el original Este es el famoso programa que todos necesitan para pasar sus fotos de su iPhone a su PC El programa se llama iCareFone Yo le voy a dejar el enlace de descarga en la descripción de este video Que lo va a llevar a la página oficial Le dan hacia abajo y aquí van a descargar el programa Totalmente gratis la descarga Muy bien, entonces una vez lo descarguen En la pantalla de su computadora va a aparecer esta aplicación Una vez abran la aplicación, pues entonces van a tener su programa Este programa como pueden ver es muy fácil de usar Aquí tienen opciones súper básicas Lo cual hace que el programa sea súper súper fácil Y vamos a empezar mi gente Primero vamos a conectar el iPhone de nuestra computadora Así como lo muestra aquí Ya tengo el cable conectado a la computadora Ahora voy a conectar el iPhone Y vamos a ver qué pasa Esperen unos cuantos segundos hasta que su computadora lo detecte Ahí está conectado Todavía no lo detecta Pero eso tarda un par de segundos para instalar los controladores Así que esperen un segundo Mírenlo ahí Aquí me dice ahora que confíe Le van a confiar Para que así se pueda conectar Aquí ponen su contraseña de bloqueo de pantalla Y esperemos unos segundos Y miren eso Así de fácil pude yo conectar mi iPhone a la computadora Y obviamente el programa lo reconoció automáticamente En cuestión de segundos Bueno ahora sí Aquí tengo yo el iPhone 12 Pro Max Entonces lo que voy a hacer es que Voy a poner esta pantalla en grande Y aquí voy a seleccionar la opción de fotos Como pueden ver aquí pueden importar fotos Videos, música y más Como contactos, aplicaciones, libros, etc Wow, este programa lo hace todo Entonces aquí seleccionamos fotos Esperamos unos cuantos segundos A que el programa sincronice Y escanee todo ese documento Para luego volar al siguiente paso Y aquí me presentó todas las fotos que tengo en mi iPhone Como pueden ver aquí tenemos diferentes opciones Podemos verla por año, mes o días Y también tenemos aquí una opción De uno personalizar la fecha que uno quiera Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar todas las fotos Que nosotros queremos transferir del iPhone a la PC Como ya dije tienen la opción de mes o días En este caso voy a seleccionar manualmente La que yo quiero Pues selecciono, vamos a decir solamente estas Para hacer el ejemplo Muy bien, una vez seleccione todas las fotos Ahora vamos a seleccionar exportar Aquí vamos a crear una carpeta En este caso la voy a crear en mi escritorio Escritorio, crear nueva carpeta Voy a poner aquí 2022 fotos Por decir, ahora aquí selecciono aceptar Y ahí están pasando todas mis fotos Yo pasé solamente 10 fotos Pero miren que rápido fue el proceso Manteniendo toda la calidad de las fotos Si yo abro ahora la carpeta Aquí 2022 fotos Miren aquí están todas mis fotos Wow, esto es excelente Una vez seleccionen todas las fotos Obviamente antes de exportar las fotos Te voy a pedir que compre una licencia Aquí tienen planes súper buenos En este programa Miren, tiene una opción aquí Que puedes pagar 60 dólares Y el programa sería tuyo permanente O sea que eso está de lo mejor Aquí tienen una licencia Por un año de 40 dólares Y aquí tienen una licencia De un mes por 36 dólares Obviamente yo prefiero la de un año Y sin más pensar Si ustedes tienen un iPhone Yo les recomiendo que compren esta La licencia permanente Que realmente vale la pena Van a estar pasando fotos De su PC a su iPhone Y de su iPhone a su PC Constantemente Y así fue de fácil mi gente Si les gustó el video Denme un like Déjenos saber en un comentario Y nos vemos en la próxima